En el campo, ahí está el momento que se trata de reanimar. Aquí le están echando aire con las casacas, ¿no? Está uno de los miembros del comando técnico, el arquero, que también no puede creerlo, el profesor Melgar, que está allí justo cerca al chico Yair Clavijo, que estaba atendido. Allí llega justamente la ambulancia de Urcos y trata de reanimársele. En ese mismo momento se nota a los médicos del club Sporting Cristal intentando reanimarlos con los golpes característicos en el pecho, pero no responde Yair. Aquí vamos a ver, miren, observen a los médicos que comienzan a desesperarse ya un poco al notar que no hay reacción por parte del jugador de Sporting Cristal. Ahí está el extendido en el centro del campo y ahí está. Observen al médico los movimientos, ¿no? Observen los movimientos para tratar de reanimar. Ahí está el árbitro, inclusive el señor Manuel Garay tratando de colaborar, ¿no? Pero lamentablemente no responde Yair Clavijo y ha dejado de existir lamentable noticia para el fútbol peruano hoy, domingo 21 de julio, por la fecha número 26 del torneo descentralizado.